Por mayoría, el Cabildo de Morelia aprobó la modificación al artículo 20 del Reglamento de Espectáculos Públicos de Morelia, que refiere la regulación de eventos y espectáculos de carácter deportivo, con lo cual se deberán cumplir requerimientos que privilegien el cuidado de la vida de quienes realizan alguna actividad física. Con mayoría de votos, el Cabildo Moreliano dio salida a esta propuesta presentada por la regidora Marbella Romero Ñuñez, basada en la solicitud presentada por morelianos dedicados al box en Morelia, en la que se plantea que en los espectáculos de carácter deportivo deberá contarse con árbitros, jueces o similares con apego en los ordenamientos de la disciplina deportiva que se trate. De la misma forma, el máximo órgano colegiado retomó la necesidad de darle salida a la propuesta de creación del Reglamento de Box y Artes Marciales Mixtas para el municipio de Morelia. Marcó legal que ha sido demandado por quienes se dedican a estas disciplinas para evitar la proliferación de espectáculos irregulares que pongan en riesgo la vida de quienes participan en ellos. Con imágenes de César Flores, Altorrenoticias.